Derivado de las malas prácticas, falsos cirujanos plásticos y clandestinaje en las clínicas, en el 2022 al menos 4 personas murieron en Guanajuato por cirugías mal realizadas y de 35 a 40 personas sufrieron algún tipo de lesión después de su intervención. En este año se han detectado al menos 10 casos de operaciones quirúrgicas mal realizadas. Lo anterior lo dio a conocer los médicos que integran la Asociación Mexicana de Cirugías Plásticas Estética y Reconstructiva hace la Presidenta Nacional Berta Torres Gómez y Gaspar Antonio Rico González, presidente en Guanajuato, los cuales pidieron a la ciudadanía realizarse cirugías únicamente con especialistas certificados. En Guanajuato hay únicamente 67 médicos especialistas que además de que terminaron su carrera profesional realizaron una especialización y cada cinco años o menos tienen que mantener una actualización, registro que está en la página de la asociación. Los médicos comentaron que dentro de las cirugías, las plásticas es la segunda con mayor demanda en México. Tan solo las atenciones del 2021 a la fecha incrementaron un 500%, de las cuales la mayor parte son de mama, ya sea para reconstrucción, aumento y retirar los implantes que se colocaron con anterioridad. Gaspar Antonio comentó que en México y Guanajuato no existe una exactitud de las estadísticas porque la gran mayoría de los pacientes no denuncia o son personas provenientes de otras entidades federativas, incluso de otros países que se realizan una cirugía aquí en Guanajuato.